La vida de la Beata Ana Catalina en Merique es una historia maravillosa de fe vivida en plenitud hasta las últimas consecuencias. Tuvo dones extraordinarios, especialmente la hierognosis, para reconocer las cosas benditas de las profanas. También sobresalió de modo eminente en el don de bilocación, pues viajaba en espíritu, acompañada de su ángel, por muchas partes del mundo. Sus visiones y revelaciones la han hecho famosa en el mundo entero, y el gran director de cine Mal Gebsen tomó de sus revelaciones los datos para filmar su famosa película La Pasión. Una peculiaridad suya fue el vivir en permanente diálogo con su ángel custodio. Es el tema de la presente narración, las experiencias que tuvo con su ángel de la guarda. Ojalá que el conocimiento de su vida pueda estimular a cuantos escuchen este episodio a seguir sus pasos en el camino hacia la santidad. Contexto histórico Ana Catalina vivió en una época de guerras y revoluciones. En 1790, la revolución francesa con sus leyes antirreligiosas llegó a Alemania. Los franceses invadieron el país, saquearon muchos conventos e iglesias y miles de católicos y sacerdotes fueron asesinados. En 1867 Napoleón, después de la batalla de Gena, se anexionó la región católica de Vestfalia, donde vivía Ana Catalina. Allí formó un reino bajo el mando de Jerónimo Bonaparte, que en 1810 fue anexionado al imperio francés. En 1811 Napoleón suprimió todos los conventos. Las religiosas del convento agustiniano, donde vivía Ana Catalina, tuvieron que salir a la calle a vivir con sus familias o donde pudieran. En 1815, después de la batalla de Waterloo y la derrota de Napoleón, la región católica de Vestfalia fue anexionada a Prusia, de mayoría protestante. Los católicos tuvieron que sufrir muchas dificultades al ser considerados ciudadanos de segunda clase y ser sus derechos restringidos. Los ángeles custodios El catecismo de la iglesia católica nos habla claramente sobre la existencia de los ángeles, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Catecismo 328 Son servidores y mensajeros de Dios Catecismo 329 Son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles Catecismo 330 Desde la infancia hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida. Catecismo 336 La iglesia celebra el día 2 de octubre la fiesta de los ángeles custodios Y el 29 de septiembre la fiesta de los tres grandes arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael La Sagrada Escritura nos habla muchísimas veces de los ángeles y, algunas veces en concreto del ángel de la guarda Yo mandaré un ángel delante de ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto Acátale y escucha su voz, no le resistas, Éxodo 23, del 20 al 22 Para el hombre hay un ángel protector entre mil que le pedirá cuentas, Baruc 6, 6 Su misión es guardarte en todos tus caminos, Salmo 90 Un ángel se presentó en la cárcel, que quedó iluminada, y golpeando a Pedro en el costado lo despertó diciendo Cíñete y cálzate tus sandalias Envuélvete el manto y sígueme La puerta se les abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo Ahora sé que el Señor ha enviado a su ángel, Hechos 12, de 7 al 11 Los santos y los ángeles Todos los santos, sin excepción, han experimentado amor y devoción hacia sus respectivos ángeles guardianes Algunos incluso han mantenido una relación cercana con ellos A continuación, exploraremos lo que algunos santos nos revelan al respecto Santa Margarita María de Alacoque, 1647 a 1690, comparte Tenía la dicha de gozar frecuentemente de la presencia de mi ángel custodio y de ser también reprendida por él No podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi Señor sacramentado Ante el cual lo veía postrado en el suelo y quería que yo hiciese lo mismo, cita 86 Santa Faustina Kowalska, 1905 a 1938, relata en su diario Mi ángel me acompañó en mi viaje hasta Varsovia Cuando entramos en la portería del convento, desapareció Cuando de nuevo salimos con el tren de Varsovia hasta Cracovia, lo vi nuevamente a mi lado Cuando llegamos a la puerta del convento, desapareció de mi vista A finales de 1844, Don Bosco concluyó la redacción de su librito sobre la devoción al ángel de la guarda Su convicción de tenerlo a su lado era tan fuerte que parecía verlo con sus propios ojos Lo saludaba varias veces al día con el ángel de Dios y confiaba plenamente en su protección Sabía infundir en sus jóvenes gran respeto y gran amor al ángel de la guarda Y frecuentemente entonaba el mismo el cántico sagrado en honor del santo ángel Que los muchachos entonaban con entusiasmo La venerable Mónica de Jesús se refería a su ángel como el hermano mayor En sus cartas a su director espiritual, escribía Estuve varios días en cama y el ángel me trajo a Jesús en la comunión por la mañana Y el ángel suyo y el ángel de la madre priora traían cada uno una vela alumbrando a Jesús En los días de cuaresma, mi hermano mayor me da dos pláticas Por la mañana, a la hora en que se puede, me habla del amor a Jesús Eucaristía Por la tarde o por la noche, de la pasión El padre Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968, también mantenía una profunda devoción a su ángel custodio Durante la primera guerra mundial, cuando era soldado, experimentó un incidente notable Al intentar regresar a su pueblo de Pietrelcina en autobús y carecer de suficiente dinero, confió en la providencia Un elegante desconocido, que llevaba una maleta nueva, subió al autobús y se sentó a su lado Cuando el cobrador solicitó los billetes, el padre Pío estaba ansioso, pero el cobrador le tranquilizó diciendo Una persona pagó por usted Agradecido, el padre Pío miró al extraño personaje, pero éste ya no estaba presente al llegar a su destino El padre Pío compartía esta experiencia frecuentemente con sus compañeros, sugiriendo que Dios le había socorrido a través de su ángel Un amigo desde la infancia El ángel de la guarda fue para Ana Catalina durante toda su vida un amigo fiel e inseparable Un compañero que nunca la dejaba sola, que la protegía y ayudaba en todas sus necesidades Era como un hermano mayor, que la cuidaba y enseñaba a vivir bien y amar cada día más a Jesús Oraba con ella y le ayudaba en las tareas humildes del hogar, cuando hacía sus labores de costura, cuando cuidaba las vacas y sobre todo, la protegía de los ataques del demonio Era su amigo, su protector, su guía y consejero Al hablar de su bautismo, que se realizó el mismo día de su nacimiento, ella afirma Cuando fui bautizada estaba allí mi ángel custodio con mi santas patronas Santa Ana y Santa Catalina Cuando ella era niña el ángel custodio se le aparecía bajo la figura de un niño Y ella era como un niño dócil y silencioso en manos de su ángel Cuando pasaba algún sacerdote cerca de su casa salía corriendo a su encuentro a pedirle la bendición Si en esos momentos estaba apacentando las vacas, las dejaba solas, encomendándolas a su ángel y salía a recibir la bendición del sacerdote Cuando estaba sola en el campo o en el bosque, llamaba a las aves para que cantasen con ella alabanzas al Señor Los pajarillos le cogían confianza y se posaban en sus brazos y en sus hombros y ella les acariciaba Si por ventura encontraba algún nido, su corazón palpitaba de gozo y decía a los polluelos las más tiernas palabras Era tal su delicadeza y sensibilidad que no dejaba de emocionarse al contemplar las bellezas de la creación Los animales eran sus amigos con los que alababa al Señor, junto a su ángel custodio Y eso le ocurrió, no sólo cuando era niña, sino también cuando estaba ya en el convento Ella nos dice, cuando trabajaba en el jardín, los pájaros venían a mí, se ponían sobre mi cabeza y sobre mis hombros y cantábamos juntos las alabanzas de Dios Y yo veía siempre a mi lado al ángel de mi guarda Cuando era pequeña comenzó a levantarse por la noche para hacer oración Se levantaba y oraba con su ángel dos o tres horas seguidas, a veces, hasta el amanecer A ella le gustaba orar al aire libre y, cuando el tiempo lo permitía, iba a un campo delante de su casa donde había un montículo, creyendo que allí estaba más cerca de Dios Oraba con los brazos extendidos y los ojos dirigidos hacia la iglesia de Kuesfeld Ella admite que no hubiera hecho cosas semejantes sin la inspiración de su ángel Guía y maestro El ángel de Anna Catalina desempeñaba el papel de maestro y guía espiritual en su vida Desde su infancia, su deseo ferviente era amar a Dios con todo su corazón Y en su ingenuidad, solicitaba a su ángel que la llevara consigo antes de ofender a Dios con algún pecado Desde temprana edad, experimentaba visiones y revelaciones divinas que le permitían conocer la vida de Jesús y la de algunos santos en sus detalles más íntimos En sus visiones, Anna Catalina se sentía como una niña de cinco o seis años Una experiencia que persistía incluso en su juventud Al preguntarle a su ángel por qué se sentía así en la contemplación Él le respondía que sólo siendo realmente una niña, pura de cuerpo y alma, podía recibir esas maravillas Guiada por su ángel, Anna Catalina florecía en belleza interior Con su celestial guía regulando sus sentimientos, pensamientos y palabras Manteniendo su espíritu siempre fervoroso para la práctica continua de la perfecta obediencia El ángel custodio de Anna Catalina no toleraba la menor imperfección en ella Corrigiendo sus faltas con reprensiones y penitencias, a menudo dolorosas y siempre humillantes Hasta los doce años, el ángel fue su único guía Pero después de su primera comunión, ella sometió su dirección espiritual al sacerdote Manteniendo al ángel como protector y guardián En momentos de enfermedad, aunque le recetaban costosos medicamentos que sabía que no la curarían Su ángel no le indicaba rechazarlos Anna Catalina comprendía que esto formaba parte del plan divino Espiando así los pecados de aquellos que buscaban hacer daño a la iglesia Su sumisión a las prescripciones médicas era un acto de expiación eficaz y obediente La vida de Anna Catalina estaba completamente regulada bajo la dirección de su ángel guardián Quien la instruía desde su infancia para servir a Dios y practicar virtudes Con la guía de su ángel, realizaba ejercicios de piedad con una prudencia y constancia notables Tenía en un rincón de la granja una pequeña imagen de la madre de Dios con el niño Jesús Y todos los objetos que recibía como regalos los destinaba al niño Jesús Convencida de que complacían al pequeño Salvador Un día, el demonio adoptó la apariencia de su ángel para engañarla Anna Catalina comparte la experiencia Tenía agudos dolores en las llagas y me vi obligada a gritar en voz alta ya que no podía soportarlos Las llagas sangraban abundantemente con gran fuerza y en un pulso marcado De repente, el maligno se me apareció, fingiéndose un ángel de luz y, acercándose, me dijo Traspasaré tus llagas y mañana estarán curadas Ya no volverán a dolerte ni te atormentarán más Inmediatamente lo reconocí y le dije Vete, no me hace falta Tú no me has causado estas llagas y nada quiero contigo Entonces, saltó y se arrojó como un perro debajo del armario Volvió otra vez y me dijo ¿Por qué quieres atormentarte de este modo? Mi angustia era tanta que le pedí al confesor que me bendijera y, entonces, huyó el enemigo En otra ocasión, cuando debía cruzar un puente estrecho Ana Catalina sentía terror al observar la profundidad de las aguas que fluían debajo Sin embargo, su ángel custodio la guió con éxito a través del puente En la orilla, había una trampa preparada y un ratón saltaba alrededor de ella El ángel le transmitió un mensaje reflexivo Y los hombres actúan racionalmente cuando por un breve placer ponen en peligro el alma y la salvación eterna Ana Catalina había solicitado a Dios que la preservara de todo pecado Y que siempre la guiara para cumplir su santa voluntad Dios respondió a su oración y la protegió e iluminó en su largo viaje a través de la compañía constante de su ángel Este ser celestial la guiaba paso a paso en una vida llena de trabajos, luchas y sufrimientos Enseñándole cómo enfrentar peligros, soportar sufrimientos y luchar en combates Además, el ángel le revelaba anticipadamente, mediante visiones o símbolos, sus sufrimientos inminentes o futuros Para que pudiera pedir fuerzas para sobrellevarlos También le mostraba eventos significativos o encuentros con personas específicas Indicándole cómo comportarse en consecuencia El ángel incluso proporcionaba instrucciones precisas sobre la manera de expresarse si era necesario Esta orientación del ángel se extendía a todos los aspectos de su vida Incluyendo sus responsabilidades como sacristana En sus labores como sacristana, Ana Catalina a veces se sentía arrebatada de improviso Caminando por lugares inaccesibles para la mayoría, limpiando y decorando Sentía que estaba elevada y sostenida en el aire, sin experimentar temor Porque desde su infancia estaba acostumbrada a recibir la ayuda de su ángel custodio En varias ocasiones, al regresar de sus momentos de éxtasis La encontraban sentada sobre el armario donde guardaba los objetos de la sacristía El ángel de Ana Catalina le ofrecía orientación sobre lo que debía hacer y cómo cumplir mejor la voluntad de Dios Según su biógrafo, el padre Esmoeger, en estado de éxtasis, a menudo recibía la orden de su ángel De llamar la atención de sus hermanas sobre la observancia de la regla Ana Catalina se presentaba ante ella sin abandonar el éxtasis Lágrimas en los ojos, recordándoles las prescripciones de la regla relacionadas con el silencio La obediencia, la pobreza, el oficio divino y la disciplina claustral Prescripciones que a menudo eran transgredidas En algunas ocasiones, se arrodillaba a los pies de una hermana en la que percibía sentimientos de aversión o rencor Pidiéndole perdón y exhortándola a la caridad Estas humildes súplicas llevaban a algunas hermanas a abrir su corazón Revelándole sus interioridades y buscando su consejo y oraciones Aunque lamentablemente muchas recaían en las mismas faltas El 28 de agosto de 1822, durante una conversación con su confesor, entró en éxtasis Al regresar, compartió con el confesor Mi ángel custodio me ha advertido sobre un hombre de clase media que está muriendo por un ataque Según el confesor, tales eventos eran frecuentes Su ángel la sostenía en la oración Avivaba su amor hacia el prójimo Infundía valentía y perseverancia en sus súplicas a Dios Haciendo que las horas le parecieran cortas En una ocasión, experimentó la bilocación Encontrándose en una gran iglesia y contemplando al Santísimo Sacramento rodeado de ángeles Describió la figura resplandeciente del Santísimo Sacramento Ana Catalina afirmaba que nunca entraba en la casa de Dios sin la compañía de su ángel custodio Observar cómo su ángel adoraba a Jesús sacramentado le servía de modelo Enseñándole la manera apropiada de acercarse a él con el debido respeto El ángel de Ana Catalina no sólo rezaba con ella y le brindaba ejemplo Sino que también intercedía en oración por ella Conocimiento sobrenatural Ana Catalina poseía el don de conocimiento de las cosas sagradas Lo que le permitía distinguir los huesos de los santos y conocer en detalle sus vidas Según su director espiritual, el padre Oberberg, seguía las indicaciones de su ángel en este aspecto En una ocasión, su ángel le explicó que había recibido el don de ver la luz que emanaba de las reliquias de los santos Debido a su disposición en relación con la comunidad de los miembros de la iglesia Sin embargo, enfatizó que la fe era la condición fundamental para recibir la influencia de las cosas sagradas El ángel de Ana Catalina también le informaba sobre el fallecimiento de algunas personas para que orara por ellas Cuando le preguntaron cómo se enteraba, mencionó que a veces era a través de la aparición de la persona fallecida O por la impresión de que alguien se lo comunicaba Ana Catalina también poseía el don de discernimiento de espíritus y conocimiento de los corazones Su ángel la inspiraba en la lectura de los corazones de las personas que venían a verla Su médico personal, el Dr. Bezener, afirmó que ella le contó que leía frecuentemente los corazones de las personas y sabía lo que pensaban de ella A su amiga Louise Hansel, en su primera visita, Ana Catalina le expresó que llegaba hasta el fondo del corazón de quienes acudían a ella Considerando este don como un regalo que Dios le había concedido Al Dr. Bezener, el primer día de su visita, le dijo muchos detalles de su vida Y él dice, me recordó con exactitud hasta en sus menores detalles dos cosas concretas con todas sus circunstancias Que sólo podía conocer a través de una revelación sobrenatural Algo semejante le ocurría con las hermanas de su convento Yo les hacía ver, afirma ella, que sabía todo lo que ellas decían y hacían en secreto Ellas me preguntaban cómo lo sabía Pero yo no se lo podía decir Con toda seguridad, muchísimos de los conocimientos sobrenaturales que ella tenía Los había por medio de su ángel, que se lo hacía conocer para bien de las almas El ángel custodio le ayudaba y aliviaba en sus enfermedades E incluso le conseguía remedios celestiales para su curación Los remedios los recibía, asegura ella, de mi ángel y también de mi celestial esposo, de María y de los santos Los recibía, ya en brillantes botellitas, ya en forma de flores, capullos y hierbas A la cabecera de mi lecho había una repisa de madera donde hallaba yo aquellas admirables medicinas Muchas veces, los manojos de hierbas olorosas y delicadas estaban junto a mi cama O los tenía yo misma en la mano cuando volvía en mí Yo tocaba las tiernas y verdes hojas y sabía cómo habían de aplicarse Las olía, su buen olor me reconfortaba mucho, me las comía o hacía una infusión con ellas Siempre notaba alivio y me restablecían el tiempo necesario para ejecutar algún trabajo Muchos de estos remedios me duraban largo tiempo e incluso se los daba a otros para que se curasen Todos estos dones son hechos reales que ciertamente sucedieron Pero el modo como en mí sucedieron no lo puedo explicar Realmente existieron y así los tomaba yo También he recibido semejante don del santo patrón de mi orden en el día de su fiesta Se me apareció San Agustín y me dio una piedra brillante y transparente en forma de haba En la cual sobresalía a manera de grano de trigo un corazón con una cruz Cuando desperté, del éxtasis, me vi con esta piedrecita en la mano La puse en un vaso con agua, a menudo bebía de ella y sentía que me curaba Otro día recibí de mi ángel un frasco lleno de bálsamo Era un licor blanquecino, semejante a un aceite espeso Lo utilicé para curarme una grave herida que me había hecho al caerme un canasto lleno de ropa blanca mojada Y también para curar a otros enfermos pobres El frasco tenía forma de pera con un cuello delgado y alargado Su tamaño era como el de una botellita o frasco de perfumes El cristal era muy transparente y lo tuve mucho tiempo en mi armario En otra ocasión, recibí unas pequeñas porciones de un alimento muy dulce al paladar Del que comí durante bastante tiempo y del que daba a los pobres para que se curasen Un día, los encontró la superiora y me reprendió por ello Pues yo no pude decir de dónde lo había recibido Su ángel era su médico y su enfermero Alivio y consuelo en todas sus penas Viajes al purgatorio Ana Catalina tuvo desde muy niña una especial devoción a las almas del purgatorio Triste cosa es que las ánimas benditas sean ahora tan rara vez ocurridas, afirma ella Es tan grande su desdicha que no pueden hacer nada por su propio bien Pero cuando alguno ruega por ellas o padece o da alguna limosna en sufragio de ellas En ese mismo momento cede esta obra en bien suyo Y ellas se ponen tan contentas y se reputan tan dichosas como aquel a quien dan de beber agua fresca Cuando está a punto de desfallecer Su ángel la llevó varias veces a visitar el purgatorio Y por eso puede declarar ella Estaba yo con mi ángel en el purgatorio y veía la gran aflicción de aquellas pobres almas que no podían valerse a sí mismas Y cuán poco las ocorren los hombres de nuestro tiempo No se puede expresar lo necesitadas que están Las comprendí cuando me hallé separada de mi guía por una montaña Experimenté tan vivo anhelo y tal afán de volver a su lado Que casi perdí el sentido Le veía a través de la montaña Pero no podía ir así a él Entonces me dijo el ángel Ese mismo deseo que tú sientes Lo sienten estas almas de que se la socorra El ángel me exhortaba a ofrecer todas mis privaciones y mortificaciones por las ánimas benditas Yo enviaba muchas veces a mi ángel custodio al ángel de aquellos a quienes veía padecer Para que él los moviera a ofrecer sus dolores por las ánimas benditas Lo que hacemos por ellas, oraciones u otras buenas obras Al punto se les convierte en consuelo y alivio Se alegran tanto, son tan dichosas con esto y tan agradecidas Cuando yo ofrezco por ellas mis trabajos, ellas ruegan por mí Me espanta ver la abundancia de gracias que la iglesia pone a disposición de los hombres Y como estos renuncian y se aprovechan tan poco de ellas Y mientras las desperdician horriblemente Las pobres almas del purgatorio se consumen y desfallecen por no poder valerse de ellas He visto en el purgatorio a protestantes que vivieron piadosamente en su ignorancia religiosa Se sienten abandonados porque nadie ruega por ellos Una noche fui conducida al purgatorio Me parecía un abismo profundo, enormemente espacioso Da enorme lástima ver lo triste que están las pobres almas en aquel lugar Las mayor parte de los hombres están allí espiando la indiferencia con que juzgaron sus pecados habituales Y no olvidemos que en el purgatorio están los ángeles custodios Acompañando a las almas hasta el momento definitivo de su liberación En el momento del juicio particular después de morir En el mismo lugar de su muerte Nos dice Ana Catalina Allí veo a Jesús, a María, al santo patrono de cada uno y a su ángel custodio He recorrido muchas veces el purgatorio Acompañada de los santos Siempre tengo que caminar por caminos tristes Pero acepto este trabajo en expiación de los pecados de las ánimas benditas Y voy llorando por ellas Recuerdo los padecimientos de los santos Y los ofrezco juntamente con los de Jesús por las almas benditas Y eran muchas almas liberadas con la ayuda de Ana Catalina Que regresaban a darle las gracias Porque son muy agradecidas Viaje al infierno Cuando el ángel abrió la puerta Me vi en medio de una confusión de voces de espanto De maldiciones, injurias, aullidos y lamentos Cuando me acuerdo de lo que vi Tiemblo de pies a cabeza Todo lo vi en su conjunto Allí había una cima tenebrosa Había fuego, tormentos, noche Los límites del horizonte eran siempre noche Al acercarme vi un país de infinitos tormentos Evidentemente todo esto lo vio en visión Pero todo lo que podamos imaginar del infierno Se queda pequeño con respecto a la realidad De quienes libremente rechazaron a Dios Él respetó su libertad y no quiso obligarles a amarlo Ellos le odiaron y escogieron vivir eternamente En compañía de los demonios En un mundo de odio, violencia, impureza y maldad Viajes internacionales Viajando con su ángel por todos los países del mundo Ana Catalina ayudaba a muchos que estaban en dificultades del cuerpo o del alma Eran viajes en bilocación Mientras ella estaba gravemente enferma en su habitación Con frecuencia volvía con heridas corporales Porque no solo iba en espíritu A veces, en sus viajes, nos dice ella Daba vuelta a la tierra Cuando su marcha espiritual lo exigía En el curso de sus viajes Desde su casa hasta los países más lejanos Socorría a mucha gente Y ejercía con ellas las obras de misericordia espirituales y corporales En ciertas festividades Era conducida por su ángel en romerías espirituales A diferentes iglesias de su patria Y de los lugares más remotos del mundo Para que espiase con sus penas y oraciones Las ofensas que, por tibieza e indiferencia Cometen sin cesar los cristianos contra el sacramento del amor El ángel me llama y me guía Nos sigue diciendo ella Ya a un lugar, ya a otro Voy en su compañía Me conduce a donde hay personas a quienes conozco O he visto alguna vez Y otras veces a donde hay otras a quienes no conozco Me lleva sobre el mar Con la rapidez del pensamiento Y entonces veo muy lejos Muy lejos Él fue quien me llevó a la prisión Donde estaba la reina de Francia Cuando se acerca a mí Para acompañarme a alguna parte Veo un resplandor Y después surge de repente su figura de la oscuridad de la noche Como un fuego artificial que súbitamente se enciende Mientras viajamos es de noche por encima de nosotros Pero por debajo la tierra resplandece Vamos desde aquí A través de comarcas conocidas A otras cada vez más lejanas Y yo creo haber recorrido distancias extraordinarias Unas veces vamos por encima de calles o rectos caminos Otras veces surcamos campos Montañas Ríos y mares Tengo que andar a pie todos los caminos Y que trepar muchas veces escarpadas montañas Las rodillas me flaquean doloridas Y los pies me arden Pues siempre voy descalza Mi guía vuela Unas veces delante de mí Y otras a mi lado Siempre muy silencioso y reposado Y acompaña sus breves respuestas Con algún movimiento de la mano O con alguna inclinación de cabeza Es brillante y transparente Bien severo o bien amable Sus cabellos son lisos Sueltos y despiden reflejos Lleva la cabeza descubierta Y viste un traje largo y resplandeciente como el oro Hablo confiadamente con él Pero nunca puedo verle el rostro Pues estoy humillada en su presencia Él me da instrucciones Y yo me avergüenzo de preguntarle muchas cosas Pues me lo impide la alegría celestial Que experimento cuando estoy en su compañía Siempre es muy parco en sus palabras Cuando llegamos al mar Y no sé pasar a la orilla opuesta De repente me veo en ella Y miro admirada hacia atrás Paso con frecuencia sobre las ciudades Cada vez que en el oscuro invierno Salía ya tarde de la iglesia De los jesuitas de Coesfelde Iba a nuestra casa de Flams Que a través de nubes de agua y nieve Y sentía miedo Acudía a Dios Entonces veía oscilar delante de mí Un resplandor como llama Que tomaba la forma de mi guía Al punto se secaba el piso Por donde iba Veía claridad en torno mío Dejaba de llover y nevar sobre mí Y llegaba a casa sin mojarme Muchas veces veía los problemas Y sufrimientos de la gente Veía enfermos impacientes Cautivos afligidos Moribundos sin preparación Veía viajeros extraviados Náufragos y necesitados Próximos a la desesperación Veía al borde del abismo Almas vacilantes A las cuales la providencia Quería auxiliar Y sabía que Si ella dejaba de orar Y hacer penitencia por ellos No habría quien la reemplazara Y ellos quedarían sin consuelo Y se perderían Y su ángel custodio La apoyaba en sus oraciones Una noche Estando en la cama enferma Vi dos personas Que hablaban de cosas Piadosas en apariencia Pero su corazón Estaba lleno de malos deseos Yo me levanté Y fui al edificio En cuestión para separarlos Cuando me vieron venir Huyeron Cuando retorné Me di cuenta De que estaba en medio De la escalera del convento Y no pude llegar a mi celda Sino con gran esfuerzo Por mi debilidad En una ocasión Hizo en espíritu Un largo viaje Y sintió Todas las fatigas De un viaje penoso Se hirió los pies Y tuvo en ellos Señales que parecían Haber sido causadas Por piedras O por espinas Se torció un pie Y tuvo que sufrir Mucho por ello Corporalmente Conducida en este viaje Por su ángel custodio Le oyó decir Que esas heridas corporales Eran una señal De que había sido Arrebatada en cuerpo Y en espíritu Lesiones corporales Parecidas Se veían también En Ana Catalina Pocos instantes Después de algunas De sus visiones Ana Catalina Solía comenzar Sus viajes En bilocación Siguiendo a su ángel A la capilla Próxima a su casa Guiada por su ángel Estuvo en todas Partes del mundo Estuvo en América Del norte y del sur Llegó hasta China Y el Tíbet Realmente Dios Es maravilloso En sus santos La vida de Ana Catalina Es una hermosa Historia de fe Su amor a Jesús Eucaristía Era el centro De su vida Y en el sagrario Veía a los ángeles Adorando a Jesús También amaba Con entrañable Amor a María Que se le aparecía Con frecuencia Con el niño Jesús Pero también Era admirable Su unión Con su ángel A quien amaba Como a un hermano Y no sólo Al suyo También a los ángeles De los demás Que también Eran sus amigos Por ello A veces Enviaba a su ángel A avisar A los ángeles De los demás Para transmitirles Algún mensaje Cuando hago oración Por otros Nos dice ella Y el ángel No está conmigo Lo invoco Para que vaya Con el ángel De ellos Si está conmigo Digo muchas veces Ahora me quedaré Sola aquí Vete tú allá Y consuela A esas gentes Una noche Estando en la cama Enferma Vi dos personas Que hablaban De cosas piadosas En apariencia Pero su corazón Estaba lleno De malos deseos Yo me levanté Y fui al edificio En cuestión Para separarlos Cuando me vieron Venir Huyeron Cuando retorné Me di cuenta De que estaba En medio De la escalera Del convento Y no pude llegar A mi celda Sino con gran esfuerzo Por mi debilidad En una ocasión Hizo en espíritu Un largo viaje Y sintió Todas las fatigas De un viaje penoso Se hirió los pies Y tuvo en ellos Señales Que parecían Haber sido causadas Por piedras O por espinas Se torció un pie Y tuvo que sufrir Mucho por ello Corporalmente Conducida en este viaje Por su ángel custodio Le oyó decir Que esas heridas Corporales Eran una señal De que había sido Arrebatada En cuerpo Y en espíritu Lesiones corporales Parecidas Se veían también En Ana Catalina Pocos instantes Después de algunas De sus visiones Ana Catalina Solía comenzar Sus viajes En bilocación Siguiendo a su ángel A la capilla Próxima a su casa Guiada por su ángel Estuvo en todas Partes del mundo Estuvo en América Del norte Y del sur Llegó hasta China Y el Tíbet Realmente Dios Es maravilloso En sus santos La vida de Ana Catalina Es una hermosa Historia de fe Su amor a Jesús Eucaristía Era el centro De su vida Y en el sagrario Veía a los ángeles Adorando a Jesús También amaba Con entrañable amor A María Que se le aparecía Con frecuencia Con el niño Jesús Pero también Era admirable Su unión Con su ángel A quien amaba Como a un hermano Y no sólo al suyo También a los ángeles De los demás Que también Eran sus amigos Por ello A veces Enviaba a su ángel A avisar A los ángeles De los demás Para transmitirles Algún mensaje Cuando hago oración Por otros Nos dice ella Y el ángel No está conmigo Lo invoco Para que vaya Con el ángel De ellos Si está conmigo Digo muchas veces Ahora me quedaré sola Aquí Vete tú allá Y consuela A esas gentes Después de ver La importancia Del ángel Custodio En la vida De la beata Ana Catalina Ojalá que tomemos En serio A nuestro ángel Él es un ser espiritual No lo vemos Pero está A nuestro lado Y se siente feliz De ayudarnos No olvidemos Que nuestro ángel No solo ofrece A Dios Nuestras oraciones Y buenas obras Sino que también Reza con nosotros Y por nosotros Cuantos más amigos Ángeles tengamos Más bendiciones Recibiremos Te recomiendo Que hagas un pacto De amistad Con tu ángel Y que le pongas Un nombre cariñoso Para invocarlo Con más confianza Hazte amigo De todos los ángeles De los agrarios Y adora en unión Con ellos A Jesús Eucaristía Y no olvides Decirle a tu ángel Muchas veces Que lo quieres Pues él también Tiene sentimientos Y se sentirá feliz Si eres agradecido Con él Te deseo Lo mejor Que seas santo Que Dios Te bendiga Saludos A tu ángel Te adora en unión Te adora en unión